Hola, hoy vamos a hacer rutina para aumento de definición de glúteos. Vamos a hacer biseries. El primer ejercicio va a ser entrenamiento de fuerza en máquinas y el segundo va a ser entrenamiento con tu propio peso corporal. El primer ejercicio lo vamos a hacer de 12 repeticiones y el segundo de 30 repeticiones. Y después de hacer estos dos, uno tras otro, vamos a descansar un minuto. Así que empezamos con actitud. Vamos a hacer el primer ejercicio que es prensa. Recuerden, la postura aquí es lo más importante. Vamos a siempre a mantener la espalda con un muy buen soporte. La apertura es a la altura de los hombros y ligeramente las puntas las vamos a abrir. Y hacemos el ejercicio. Hasta el fondo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Siempre mantenemos la tensión muscular. No descansamos ni abajo ni arriba. Continuo. Y también chicos, tengan mucho cuidado en jamás doblar de malas rodillas porque podemos tener alguna lesión. Entonces completamente así. Mantenemos. Vamos a hacer puente para glúteos. Extendemos nuestros brazos y nos vamos a detener de esta manera. Las piernas van a ir abiertas a la altura de los hombros y vamos a generar el siguiente movimiento. Hacia arriba, apretamos las nalgas. Sin tocar el suelo, continuamos haciendo el ejercicio. Inhalo. Inhalo. Exhalo y aprieto las nalgas. Inhalo. Exhalo y aprieto las nalgas. Vamos a hacer sentadiene Smith. Vamos a preparar. La apertura de las piernas es a la altura de los hombros y ligeramente las puntas hacia afuera. Vamos a mantener siempre la mirada hacia enfrente y recta la espalda. Vamos a bajar. Las rodillas siempre hacia afuera. No se meten. Mantenemos la tensión. Siempre dirigimos todo el esfuerzo a los talones. Vamos a hacer extensión de caderas con polea. Vamos a tomar el grillete. La polea va en la parte de abajo. Totalmente rectos. Vamos a hacer el movimiento. Un poco hacia atrás. Y estiramos por completo. Siempre vamos a mantener la tensión de inicio a fin. Sin perder la postura viendo hacia adelante. Vamos a hacer extensión lumbar. Para eso tenemos que poner a la altura de nuestra cadera el aparato. Para que podamos hacerlo de una manera adecuada. Vamos a cruzar nuestros brazos y siempre la espalda va a estar recta. Bajamos por completo. Siempre la vista hacia enfrente. Sin doblar la espalda en ningún momento. Nada más vamos a hacer esto. Siempre recto. Siempre en todo momento recto. Viendo hacia enfrente. Vamos a hacer desplante en Smith. Vamos a ponernos en posición. La apertura va a ser a la altura de los hombros y vamos a aventar uno de nuestros pies para atrás. Y bajamos. Casi toca nuestra rodilla con el suelo y vamos a mantener toda la tensión en el glúteo. Siempre. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Vamos a hacer ejercicio de aductor. Las máquinas siempre son muy sencillas de utilizar pero vamos a mantener siempre nuestra postura correcta. Siempre totalmente erguido. Extendemos lo más que podamos y regresamos. Sin descansar. Sin descansar afuera. Sin descansar adentro. Siempre es un movimiento constante para mantener siempre la tensión en todo momento. Inhalo. Y exhalo. Vamos a hacer abductor. Igual vamos a ponernos en postura. Totalmente rectos. Viendo siempre hacia el frente. Y abrimos. Lo más que podamos y mantenemos tensión siempre hacia el movimiento. Son movimientos controlados. En todo momento controlamos el peso. Y no descansamos ni al finalizar ni ahí. Inhalo. Exhalo. Y esta es una rutina para aumentar y definir el glúteo. Recuerda, si quieres una guía personalizada entra a www.rome.mx donde mi equipo de expertos y yo te llevaremos a tus mejores resultados. Si te gustó el video dale like, coméntale a alguien que quiera o necesite hacer una rutina de glúteo y cada semana estaremos subiendo nuevos ejercicios. Así que coméntame cuáles te gustaría saber. Nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre en tu vida hacer el número uno con actitud.